En tus ojos puedo ver que hay amor Tus palabras suenan llenas de calor Pero siempre que nos vemos con temores, con secretos Somos dos chiquillos en la oscuridad No me llames simplemente por llamar Te deseo, no lo puedo evitar Y te quiero, ya lo sabes, como no he querido a nadie Y me duele no poderte acariciar Déjame ser tu amante No puedo ser nada más Déjame ser tu amante Es ese mi lugar Cuando duermes a su lado, sé que estás pensando en mí Aunque todo te ha brindado, nunca vas a ser feliz Él podrá atender tu cuerpo, pero no tu corazón Porque hay un sentimiento de amor entre tú y yo Si el tiempo caminase atrás Si pudiéramos volver a comenzar Hoy serías mi compañera de alegrías y de penas En tu lecho estaría junto a ti No me llames simplemente por llamar Te deseo, no lo puedo evitar Y te quiero, ya lo sabes, como no he querido a nadie Y me duele no poderte acariciar Déjame ser tu amante No puedo ser nada más Déjame ser tu amante Es ese mi lugar Cuando duermes a su lado, sé que estás pensando en mí Aunque todo te ha brindado, nunca vas a ser feliz Él podrá atender tu cuerpo, pero no tu corazón Porque hay un sentimiento de amor entre tú y yo Déjame ser tu amante Déjame ser tu amante No puedo ser nada más Déjame ser tu amante Es ese mi lugar Cuando duermes a su lado, sé que estás pensando en mí Aunque todo te ha brindado, nunca vas a ser feliz Aunque todo te ha brindado, nunca vas a ser feliz Él podrá atender tu cuerpo, pero no tu corazón Porque hay un sentimiento de amor entre tú y yo Cuando duermes a su lado, sé que estás pensando en mí Aunque todo te ha brindado, nunca vas a ser feliz Él podrá atender tu cuerpo, pero no tu corazón Porque hay un sentimiento de amor entre tú y yo